De baja post, de baja post. Que somos a lo mejor incompetentes para hablar del Poder Judicial. Pero todos batallamos con eso. ¿Quién ha tenido que ir a un juzgado por X razón y tener que esperar meses y meses y meses hasta que, pues si bien te va hubo una resolución. Que no nos quiten ese derecho, esa libre oportunidad de poder hablar de nuestras instituciones, del Poder Judicial, de cualquiera. Mira, eso es la verdadera transformación que estamos logrando y estamos a unas horas de un momento histórico que se lo deben de grabar. Porque después de eso, el Poder va a tener más fuerza, el Poder va a tener más fuerza que nunca. Más poder que nunca. Como nunca antes había pasado. ¿Saben cómo se eligen los jueces ahora, los magistrados o los ministros? Grupos parlamentarios proponen algo, el presidente dice, ah, ese me gustó, está bien. Ah, sí, representan al pueblo los jueces y los ministros, ¿verdad? ¿Cuál es el problema si ahora salen a la calle y se presentan como tal? ¿Cuál es el problema si son jóvenes? Si nunca han sido ministros o jueces, no pasa nada. Carlos Salinas de Gortari tenía doctorado en economía en, ¿dónde? En Estados Unidos, en Yale, en Harvard. ¿Y cómo nos llevó con todos sus conocimientos? ¿Cómo manejó la economía? Cedillo también, Cedillo también tenía un doctorado en la universidad muy fregona y todo. ¿Y cómo condujo la economía? Ahí nos endeudó por 70 años en el FOMAPROA. Bueno, Vicenta Fox ya sabe, ¿no? Con su universidad Patito, Peña Nieto le inventaron una carrera. ¿Cuál es el problema si un recién egresado o alguien que no tiene experiencia quiere participar? No digo que voy a hacer, va a haber un proceso para ello. Pero qué bueno que estamos aquí, qué bueno que nos damos cita para hablar de cómo vivimos en comunidad, de cómo queremos ser gobernados, de cómo queremos que la justicia se sienta, se palpite, sea en una realidad, y de que no hay, no hay ni un impedimento para que cada uno de ustedes pueda agarrar una hoja informativa, un currículum de una persona y decir, me gusta para que sea juez. De Baja Post. De Baja Post.